Una vez que hayas revisado y aprobado tu borrador de escritura, serás contactado por uno de nuestros ejecutivos de operaciones para coordinar la firma de escritura de compra-venta. La escritura es un documento legal que firmas tú como propietario, nosotros como inmobiliaria y en caso de crédito hipotecario, también la institución financiera. En la escritura se describe detalladamente la materia de la compra-venta, su precio y forma de pago. Revisado el borrador de la escritura, se realizará su firma en la notaría designada por la institución financiera, o bien en la notaría que hayas acordado con nuestro ejecutivo de operaciones en caso de pago al contado. Ten presente que deberás pagar gastos asociados a tu escritura de compra-venta y obtención de crédito hipotecario, llamados gastos operacionales. Además, deberás pagar a nuestro ejecutivo de Almagro el fondo de explotación, equivalente a aproximadamente un gasto común de tu nuevo departamento Almagro. Firmada la escritura por todas las partes involucradas, definiremos la fecha de entrega de tu departamento y te entregaremos el reglamento de copropiedad y el manual de mantención, conservación y uso de la propiedad. Por último, la escritura se inscribirá en el conservador de bienes raíces, proceso que podrá durar hasta tres meses. En resumen, no debes olvidar que la escritura es un documento legal en el cual se transfiere el dominio del departamento. Luego de firmada, la escritura deberá inscribirse en el conservador de bienes raíces, proceso que puede durar hasta tres meses.